Carlos de la Mora Llega tu recuerdo como llega el viento refrescando en mi memoria lo que siento porque tu recuerdo lo llevo conmigo cuando estoy despierto aunque esté dormido no logro sacarte de mi memoria porque ya eres parte de mi historia te cuido el aire que hay en tu aliento es todo verdad te juro que no miento en tus ojos va mi cielo y en tus labios el sabor que quiero tu presencia llena mi sentido eres la razón de los latidos y este corazón que por ti está vivo Carlos de la Mora Llega tu recuerdo como llega el viento refrescando en mi memoria lo que siento porque tu recuerdo lo llevo conmigo cuando estoy despierto aunque esté dormido no logro sacarte de mi memoria porque ya eres parte de mi historia respiro el aire que hay en tu aliento es todo verdad te juro que no miento en tus ojos y en tus labios en tus labios el sabor que quiero tu presencia llena mi sentido eres la razón de los latidos y este corazón que por ti está vivo y mi corazón está por ti siempre carlos de la mora carlos de la mora carlos de la mora carlos de la mora